La silla, yo seré de acá, sentado la silla Podría que vamos a irlo, podría que vamos a irlo, sentad la silla La silla va a ser nueve, atención ¡Partida, seguimos! Giro de la izquierda, un saludo en el metro Adelantando número seis a la derecha, un gestor número seis Pasando a tu ex, tu ex a la izquierda, un gestor tu ex Atención, estamos pasando frente a la tribuna En cámara lenta, una amplia sonrisa para la foto Y seguimos en el metro, atletando número ocho Para la izquierda, un gestor número ocho Y llegando a la mitad, muy bien Llegaste, quedaste 360 millones más Y nueve Y se fue en la trasfunda y la mano profunda Y pasaba en el metro Tien, nueve, ocho, cinco, seis, cinco, cuatro, tres, dos, cinco, cuatro